Buenas chicos y chicas y bienvenidos a la tercera parte de Roomhack Squad Bueno, vais a perdonar la voz esta de mierda que llevo Pero ayer me fui de fiesta y estoy enfermo Y en fin, perdonadme, ¿vale? Bueno, vamos a pasar con las ideas Que me habéis dejado bastantes, me habéis dejado como 90 comentarios En el vídeo anterior Me fui, nada más subirlo yo ya he llegado Y tenía 90 comentarios y he sido en plan Lo, mother of good, tengo que leerlo todo Viva mi inglés de Oxford Bueno chicos, antes que nada quería pedir Perdona a Pascual Gomis Porque fue el que realmente tuvo la idea de ayer Y es que no sé por qué no me apunté en el blog de notas Que la idea era suya, ¿vale? Apunté la idea, me puse a apuntar lo de la edad de piedra Y toda esa mierda y no, no, o sea Me puse a pensar lo de las edades Que nombre darle y se me olvidó apuntar el nombre Así que, bueno, yo ya lo tenía rondando por la cabeza Pero se podría decir que él me dio el empujón A tomar la idea Así que, él se lleva el mérito Y ahora sí, vamos a pasar a las ideas de hoy Para empezar tenemos una idea de SirAce98 Que nos comenta que tendríamos que poner el nombre en latín Del juego en latín o en griego o en azteca o algo así Pero como no hay traductores en el traductor Google No existe el traductor de azteca Y el mejor que he visto ha sido el latín Y aún así le flojean algunas palabras Porque en lugar de latín me las pone en inglés Pues digo, bueno, voy con latín Que me molan las palabras que salen Y aparte tendríamos otra opción para ponerle el nombre Que sería Pokémon Link Que este es un nombre que yo decidí para un hack anterior Que era el que iba a desarrollar Que de hecho creo que en Twitter puso un par de capturas Y se puede ver que tiene bastante buenos gráficos y etc En fin, tenemos esas dos opciones Podemos elegir algo relacionado con el juego Y pasarlo al latín Y que ese sea el nombre del juego o de la región O que el nombre del juego sea Pokémon Link Después tenemos que ayer tuve un pedazo de fail Que dije que en lugar de edad de los metales Dije edad media para Regi Steel Y esto lo ha corregido José Manuel Vega Cuellar Es decir que bravo por él Porque creo que nadie más lo ha dicho Y sí, es verdad que es más apropiado La edad de los metales para Regi Steel Así que se queda con la edad de los metales Lo siguiente es que mucha gente me ha dicho Que no quería tener solo tres iniciales Así que he decidido que se puedan elegir dos diferentes Pero serán como dos tandas, ¿vale? La primera tanda será los iniciales normales Y la siguiente tanda será un huevo o un fósil Del cual, pues, lógicamente saldrá algún Pokémon prehistórico En plan, cránidos o... Bueno, rampartos es la evolución Soy un poco gilipollas En fin, cránidos o algún Pokémon de estos Que salen de los fósiles Lo siguiente es el profesor Que ya lo tenemos creado Este spray lo hice yo para el hack room anterior Y la verdad es que me gusta bastante Así que creo que ya sabéis que va a ser el próximo capítulo Se tratará de la creación de la intro Y la siguiente idea es algo que aún está sin desarrollar Que sería el inicio del hack Tras la introducción del profesor Esta introducción consistiría en que aparecería todo en una escala de grises En una cueva Y en esa cueva habría en el centro Un Regigigas atrapado en ámbar Y de repente, o sea, todo estaría en escala de grises Y de repente sus ojos Sus seis ojos se pondrían de color ¿Vale? Así como haciendo una alusión a que se ha despertado Por lo tanto, ese sería el inicio Y seguramente de ahí sacaríamos la trama Para que el prota fuera transportado a diferentes edades Ya que Regigigas sería el culpable de esto Y ahora vamos con algo que todo el mundo creo que está esperando Y es la elección de los iniciales Vale, la encuesta ya está acabada Y ha tenido casi doscientas votaciones Y ha sido en plan, ¿pero qué cojones? No sé si las casi doscientas son de personas individuales Y nadie se ha flipado ahí metiendo un montonazo de votaciones Espero que no Yo confío en vosotros porque la verdad es que está bastante uniforme Por así decirlo Está bastante, parece realista Así que yo me fío de vosotros Vamos con ello Para empezar, con sesenta y un votos Un total del treinta y cuatro por ciento En el tipo planta se lo lleva Trico Con la mega evolución de Megasteptile En el tipo fuego con un total de setenta y dos votos Y un cuarenta por ciento de las votaciones hacia él Va Charmander Con su mega evolución de Megacharizard X e Y Y por último, algo que creo que todos estáis esperando Algo que sin duda ha superado a los otros dos en cantidad de votos y porcentaje El tipo agua con setenta y tres votos Uno más que el de fuego Cuarenta y uno por ciento en porcentaje Pro aquí Con la mega evolución del Greninja de Ash Creo que esto no os lo esperabais pero lo voy a meter Voy a meter al Greninja de Ash Y seguro que va a ser la polla porque sé que muchos de vosotros lo queréis Así que vamos a recapitular Planta Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Dios mío, estoy girando sin voz Oh, inmortal Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Supongo que ahora empezaré a trabajar en esto de la introducción Empezaré a grabarlo y lo subiré mañana Nos vemos mañana con más Adiós ¡Suscríbete al canal!